El Hijo de Monarca de Villa Carelli Enquiara del Gran Manantial Su abuelo materno, Tairona del Paso Su criador y propietario, Criadero Gran Manantial Presenta, Hugo Darío Amaya Cole número 2, Caruso del Brillante Es el Hijo de Lucero de la Pirámide en Reserva Su abuelo materno, Hechizado de Hierbabuena Su propietario, Nelson Santos Reyes Y presenta, Oscar Mauricio Vázquez Cole número 3, Triguero Junior del Nogal Es un hijo de Triguero en Fiscal Su abuelo materno, Tairona del Paso Su propietario, Nelson Rodríguez Pardo Y presenta, Catón Fernando Romero Cole número 4, Almirante de Villa Flor El Hijo de Tributo de Potrillos En Comparcita Aplausos 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 en Amaruc del Punto, su abuelo materno, Tayrona del Paso. Ingresa a su prueba individual con el número uno, Rey León del Gran Manantial. Es un hijo de monarca de Villa Carelli, en Chiara del Gran Manantial, con 94 meses de edad, color saino, tiene registro certificado con ANCA. Su abuelo materno es Tayrona del Paso. Su criador y propietario, Criadero del Gran Manantial, pastan las pesebreras del mismo Criadero del Gran Manantial, en el municipio de Tengo, en Cundinamarca, y presenta Hugo Darío Amaya Muñoz, Rey León del Gran Manantial, en su prueba individual con el número uno. Y presenta Hugo Tarja, en Cundinamarca, y presenta Hugo Darío Amaya Muñoz, Rey León del Gran Manantial, Cr 객á su censorship, Y presenta Hugo Tarja, y presenta Olga Adrián Barra, en Cundinamarca, y presento la Gost Cloud gira. Amaya Muñoz, Rey León del Gran Manantial, un pers alerts de tierra, Gost unrelated del disciplines in Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es un hijo de tributo de potrillos en comparsita, su abuelo materno galante del ocho, su criador Julio E. López y Luis Jaiber López Ocampo. Su propietario, el criadero Ginebra, pastan las pesebreras del criadero Ginebra en el municipio de Cota, en Cundinamarca, y presenta Luis Jaiber López Ocampo, almirante de Villaflor, en su prueba individual con el número cuatro. Gracias. 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 La cinta azul de primer finalista para el ejemplar con el número tres, Triguero Junior del Nogal, el hijo de Triguero en fiscal, abuelo materno, Tairona del Paso. Su propietario Nelson Rodríguez Pardo presentó Catón Fernando Romero. La cinta roja del segundo lugar para Caruso del Brillante, el hijo de Lucero de la Pirámide en reserva, abuelo materno hechizado de hierbabuena, de propiedad Nelson Santos Reyes, presentó Oscar Mauricio Vázquez Ortiz, y la cinta amarilla de tercer finalista para el ejemplar Galileo de Gran Dinastía, el hijo de Papi de Palosanto, de propiedad de Adán Prieto Abella, presentó Mauricio Alexander Vargas. Y despedimos al gran campeón querido público, gran campeón del trote del galope colombiano en la Copa Cundinamarca 2017, Rey León del Gran Manantial, y al gran campeón reservado almirante de Villaflor. Para impiden humanidades en la Copa Cundinamarcaeks. Por lo tanto, de enumerapia es el camino a Diego Dú somos un judicador. Gracias.